¿Reglas de deseos? ¿Qué significa? Significa que no voy a decirte mi deseo. No nos lo quiere decir porque es una tontería. Algún acondicionador para el plumero de su cara. Es distinto. ¿Qué eres, Piquiti? ¿Tú qué vas a pedir? Es secreto. Reglas de deseos, dijo Gato. ¡Seguro que tu deseo es una tontería! ¡Vaya que eres!